Luego de que pobladores de Sachila señalaron que el Partido Revolucionario Institucional apoya a representantes que cometen actos ilícitos, tal como en el caso del expresidente municipal de este lugar, José Coronel Martínez, quien fue acusado de corrupción, tráfico de influencias, así como de enriquecimiento ilícito, la secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Lisa Costa, lamentó que algunos funcionarios estén involucrados en este tipo de actos. En otro tema, resaltó que el Partido Revolucionario Institucional sigue trabajando para fortalecer su presencia en las futuras elecciones con la militancia, capacitación, activismo político y en el tema de los documentos básicos. Yo creo que hay instancias que tienen que ver con temas de corrupción, nosotros pongamos hoy porque se haga justicia en todos los sentidos, creo que somos un partido congruente, somos un partido incluyente y estamos del lado de la sociedad, del lado en el que busquemos la justicia para la gente y si alguien ha cometido errores o ha entrado en temas de corrupción, pues bueno, que las instancias hagan la investigación correspondiente y que lleguen a las últimas consecuencias. Con imágenes de Alan Ramírez e información de Daniel Coronado, MVM Televisión.